Continuando nuevamente con nuestro curso de robótica y retomando la programación que llevamos en nuestro video anterior y que comenzamos a desarrollar en el flowchart que llevamos, voy a retomar un poco lo que en realidad comenzamos a hacer en el video anterior, que inicialmente era evaluar las entradas de nuestros sensores cuando ambas estuvieran sin luz, tanto el sensor de la derecha como el sensor de la izquierda no tenían señal de luz, como explicamos en el video anterior, cuando no hay señal de luz, el voltaje que se genera en este punto va a ser un voltaje de 5 voltios y ese voltaje está representado por un encendido o por un on en esta entrada, cuando hay 5 voltios acá significa que hay un bit de 1, de encendido, tanto en este punto como en este punto para la condición en que ambos sensores están apagados, es decir que no hay señal de luz tanto en el derecho como en el izquierdo, entonces eso fue lo que evaluamos en nuestro flowchart, nuestro flowchart como vemos acá, en este caso preguntamos por el input 1 y le preguntamos si estaba encendido, en este caso esa condición fue verdadera y el flowchart sigue por este camino y inmediatamente preguntamos por el input 2, por la señal que hay en ese input 2 y si evaluamos esa señal, si estaba prendida y si ese caso era verdadero, seguimos por este camino, dando como resultado en las salidas tanto output 4 como output 0 un off en ambas como vemos acá, esto porque el off significa que vamos a mandar por la salida output 4 y output 0 una señal de 0 o apagado, para que no me prenda tanto el motor izquierdo como el derecho, porque no hay luz. Ahora, continuando con el desarrollo del programa, lo que quiero evaluar es que si hay una señal de luz en el sensor izquierdo, simbolizando acá que haya una señal de luz, la entrada que va a existir en el input 2 va a ser un apagado, como ven acá en este símbolo, porque va a haber un voltaje de 0 voltios en ese punto. Si retomamos un poco lo que va a ser el robot en ese caso, y como la idea es que siga la luz, si la luz incide o entra por el sensor izquierdo, lo que tenemos que hacer para que el robot siga la luz, es mover este motor, el motor derecho, y mantener el motor izquierdo apagado. Entonces, teniendo esa condición, lo que quiero ahora evaluar es este punto, si el input 1 sigue prendido, o sea, si es una condición verdadera esa pregunta, si inmediatamente preguntamos por el input 2, en este caso, el input 2 ya no estará prendido, si, estará apagado, como vemos acá, ok, va a estar apagado, porque va a haber una señal de luz ahí, entonces, lo que vamos a hacer es, colocar ahora un set outputs, nuevo, en este punto, si, si vemos acá que colocamos el set outputs, él me va a mostrar todas las alias que tenemos, porque, pues, obviamente no lo he conectado, si procedo a conectarlo, como vemos acá, vamos a cuadrarlo un poco en este lado, entonces, aquí, ya me define que salidas son las que tengo preprogramadas, en este caso, es la output 4 y output 0, entonces, volviendo a retomar, si la condición de input 1 es que está apagado, que está encendido, perdón, si la condición del input 1 es que está encendido, ok, aquí en este caso vemos que está encendido, y la condición ahora, preguntando por el input 2, es que está apagado, lo que tenemos que hacer es mover ese motor, para eso, lo que tenemos que hacer es, el output 4, encenderlo, y el output 0, mantenerlo apagado, entonces, eso es lo que vamos a indicar acá, con esto, dándole un clic acá, el output 4, vamos a encenderlo, y el output 0, apagarlo, ok, entonces, ya en esa condición, preguntando nuevamente por el input 1, va, el flowchart va a seguir por este lado, si esa condición es verdadera, sigue por acá, ahora preguntamos por el input 2, si está, el pregunta si está encendido, obviamente es falso, sigue por este camino, e inmediatamente, el microcontroller lo que hace es, prenderme la salida número 4, y mantenerme apagada la salida 0, ok, inmediatamente después de esto, lo que yo quiero colocarle, va a ser un delay, y pues, este delay por ahora voy a colocarlo acá, este delay lo que va a hacer es mantenerme esa salida, ok, esa salida, en este caso, mantenerme el output 4 encendido, y el output 0 apagado, ok, porque si de aquí vuelvo nuevamente acá a preguntar, el robot no va a mantener ni por un instante encendida la llanta, entonces, lo que quiero hacer es que si hay una señal de luz acá, por lo menos que se me mantenga encendida unos segundos, unos cuantos segundos, eso lo definimos por ahora acá, para que ustedes vayan entendiendo un poco esto, ok, vamos a definirlo para que se mantenga encendido por lo menos 2 segundos, ok, y vuelva nuevamente a preguntar, entonces nuevamente vamos a conectar este punto a este punto, para que vuelva a preguntar, ok, vuelvo y repito, si esto no lo coloco, pues, y si se cumple esta condición, él me enciende el motor de la derecha, el output 4 y me apaga el output 0, pero no me lo mantiene así, o sea, inmediatamente si cambia la condición, me apaga los motores, ok, esto lo podemos ver un poco ya en el momento de tener el robot ya armado, porque es la respuesta ante el estímulo, ok, es la respuesta de velocidad ante el estímulo, esto lo podemos, pues, obviamente en la programación y en el momento en que comenzamos a probar la respuesta del motor o del robot, esto lo podemos reprogramar nuevamente, dado el caso de que queramos que el robot sea más rápido o más lento ante la respuesta de los estímulos, ok, entonces por este lado ya evaluamos tanto la entrada 1 como la entrada 2 y que ambas, en este caso, sean verdaderas, van a apagar los dos motores, y si en este caso solamente la input 1 es verdadera, pero la input 2 es falsa, va a entrar por este lado y va solamente a setear la salida 4 como prendido y la output 0 como apagado, y colocamos un delay de 2 segundos para volver inicial y para volver nuevamente a preguntar, ok, ahora vamos a seguir un poco con la segunda evaluación, ok, en el caso en que el input 1 ya no cumpla con la condición de que esté prendido, ok, entonces vamos a evaluar la siguiente condición, entonces vamos a colocar una nueva pregunta, vamos a testear por la siguiente entrada, entonces vamos a preguntar ahora por el input 2, ok, en este caso, vamos a conectarlo acá, ok, ahora lo que queremos hacer es lo siguiente, vamos a colocar esto acá, entonces vamos a evaluar la condición en que ambos sensores estén con luz, ok, entonces tanto el input 1 tenga luz en su sensor, tanto también como que el input 2 tenga una señal de entrada o una señal de luz en su sensor, ok, en este caso entonces las entradas van a ser con un serológico, ok, ambas entradas van a estar apagadas, entonces esa es la condición que vamos a evaluar ahora, entonces input 1 si está prendido, si es falso, preguntamos ahora por el input 2, si es falso, o sea, si está apagado, ahora lo que quiero hacer es que ambos motores se enciendan, ok, esto con el fin de que si hay luz en ambos motores, en ambos sensores, perdón, ambos sensores, ambos motores estén encendidos, como habíamos explicado inicialmente, entonces vamos a colocar nuevamente un set outputs, acá, y vamos a conectar este punto a este punto, entonces en este caso, lo que quiero evaluar, lo que quiero que el robot me haga es que ambos sensores, ambos motores estén encendidos, tanto el output 4 como el output 0 estén encendidos, esto repito con el objeto de que como ambos sensores tienen luz, entonces la idea es que ambos motores giren, ok, entonces si ambos sensores están con una señal de luz, tenemos que ambas entradas van a estar apagadas, ok, como ven acá, en estos dos puntos, ambas están apagadas, entonces eso es lo que vamos a evaluar tanto en input 1 como en input 2, para que ambas salidas, output 4 y output 0 estén encendidas, ok, porque yo quiero que cuando haya luz acá y acá, en ambos sensores, el carro vaya hacia adelante, o sea, va a girar en ambas ruedas, entonces, si evalúo la input 1, si está encendida, obviamente es falso, porque está apagada, y si evalúo la input 2, si está encendida, obviamente es falso, porque está apagada, entonces lo que hago ahora es setear esas salidas, setear la output 4 y la output 0, ponerlas en on ambas, esto para que el carro o el robot me prenda ambos motores, entonces, obviamente lo que hago aquí es, este punto, volverlo, aquí, y unirlo con este otro punto, ok, entonces esto es lo que vamos a evaluar ahora, tanto el input 1 como el 2, que estén ambos apagados, si, hoy, como ven, ambas condiciones son falsas, si yo pregunto si está prendido, obviamente, si va por la X es porque es falso, y si pregunto por el input 2 si está prendido, y si va por la X es porque ambas son falsas, ambas condiciones son falsas, y lo que hace entonces es prenderme los dos motores, tanto el output 4 como el output 0, entonces, esa condición, viendo acá nuevamente el diagrama, al haber luz en ambos sensores, ambos motores, van a encenderse, ok, bueno, por ahora, pues, los dejo, hemos avanzado ya un poco en el programa, nos hace falta solamente la última condición, que es la condición en que la entrada de input 1 está apagada, ok, y la entrada de input 2 está encendida, ok, eso lo veremos en nuestro próximo video, por ahora, los dejo, y espero que continúen viendo nuestros videos tutoriales en nuestra página, www.cursoderobótica.com, muchas gracias por seguirnos.